Bueno, yo creo que con todos nosotros juntos vamos a luchar para que este proyecto se caiga, como decía. Así que les damos las gracias por la asistencia de hoy y que sigan bailando porque la fiesta sigue. Ya, tenemos rato, tenemos música más rato. Ya, chicos, que son los chicos de la mierda. Ya, tenemos música más rata. Ya, tenemos música más rata. Llegó esta larga ruta que partió a las 2 y media tarde y termina aquí en la plaza de Vincidegua. La verdad es impresionante, nosotros nos estimamos alrededor de 4.000 personas, pero mirando hacia atrás todavía no podíamos ver el último vehículo, el último pillo de gente, por lo tanto superamos las 6.000 personas, que para una zona rural como es Vincidegua es realmente una convocatoria bastante alta, totalmente opuesta a lo que postula Fibero Andes que somos un grupito de personas que se supone que nunca ha querido recibir información. Ahora, ¿hay un acto, le decía el concejal, de una recicletada para el próximo domingo? Sí, nosotros las actividades las hemos realizado durante todo el año, pero en este periodo del proceso de evaluación, en donde ya se están emitiendo los pronunciamientos, estamos con más actividades todas las semanas y el próximo domingo tenemos una recicletada que parte por tres puntos dentro de la comuna de Vincidegua, desde San José Martí, San Roberto y Vincidegua Centro para reunirnos en el punto donde se querría instalar esta termoeléctrica, en ese punto donde haríamos un acto artístico, queremos traer a algunos artistas, tenemos premios también para sortear entre los participantes, porque la idea es que también esto lo liemos con el deporte, con otras actividades que también tienen que ver con la calidad de vida de las personas, con nuestro medio ambiente y con lo que queremos para nuestra comuna. ¿Cómo ves tú la participación del alcalde en esta defensa de la comuna de Chile? El alcalde se ha comprometido harto, ahora ha puesto a disposición toda la infraestructura, todo el equipamiento con que cuesta la municipalidad para poder hacer frente a esta amenaza. Ahora, bueno, todo esto, todo lo que tú has visto acá ha sido gracias al apoyo también del municipio, nosotros fusionamos en conjunto COVID-19 con Municipalidad de Vincidegua. Bueno, y finalmente que le dices tú a toda la gente de Patagua, la comuna de Vincidegua, de Vincidegua y la otra comuna, que también nos tiene para el mundo, que no se ha sumado todavía. Sí, bueno, yo les digo que se involucren, que este es un tema de suma relevancia y que lo incumbe tanto a ellos como a nosotros. Sabemos que la atmósfera no tiene límites, que los contaminantes que se emitan desde Patagua a Cerro, punto neurálgico, van a afectar tanto a las comunas vecinas como a la región, inclusive a Santiago por el tema de los vientos. Por lo tanto, es un tema que se tiene que abordar a nivel de cuenca, a nivel mucho más macro, pero no solo con los límites administrativos que contamos para otro tipo de cosas como son los límites administrativos comunales. Esto trasciende, va más allá y yo los invito a todos a que se involucren, que si no pueden participar físicamente de las actividades, lo hagan a través de las redes sociales, que difundan todo sumar. Y eso necesitamos sumar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, pues. Bueno, finalmente la vocera, que un día no cumplió la muerte de TV Chile para el mundo, cumplimos. Estuvimos aquí, de las dos y media hasta esta hora. ¿Qué significó para usted esto? Largas horas de caminar, un gran esfuerzo, pero ahí no a veces le resultó. Yo estoy feliz porque esto es lo que necesitábamos, que la gente se pronunciara, que la gente saliera de la calle, porque la gente tiene necesidad de que sea escuchada. Y nada, estoy feliz, cansadísima, pero feliz porque veo que lo que dice Fibro Andrés, somos 40, 50 personas, no es cierto. Y yo creo que los medios de comunicación hoy en día han podido palpar y se han podido dar cuenta de que somos muchísimos, somos miles. Muchos no estuvieron en la marcha, es cierto, pero por ABC motivo. Pero si hubiese un plebiscito, lo vuelvo a reiterar, yo creo que hubiese un 90 y tanto por ciento de desacuerdo en contra de esta termoeléctrica que en realidad no podemos dejar que se instale acá. La pregunta que dice al alcalde, ¿será usted, ¿es capaz de una empresa de ganarle a una comuna con alcalde, municipio y todo? Yo tengo una frase en Facebook que la nombro a cada rato. David le ganó a Goliat. Esta empresa lo que tiene es solamente dinero, pero conocimiento no tiene ninguno. Y yo siempre he pensado que el bien reina ante el mal. Y sigo pensando y tengo esperanza, me mueve solamente la esperanza, ningún beneficio, ningún lucro, no gano nada con esto, excepto el sentirme digna, el sentirme tranquila por una lucha justa. Porque lo he dicho todo el día, amo la tierra, yo amo el barrio de Cachapobal y no me quiero ir de acá. Y encuentro injusto que una empresa, porque tiene dinero, sea capaz de venir a transar la idonsincrasia, la identidad de este pueblo agrícola. El alcalde dijo en su discurso que detrás de esto estaba AgroSuper, el gran contaminador, no en la región, de Chile. De Chile, exactamente. ¿Qué opinas tú? O sea, no tengo ninguna duda, desde un principio hemos sabido que en primer lugar esto es un experimento, porque no existe una termoeléctrica de estas dimensiones acá en Chile, no existe tampoco en Latinoamérica, son cinco las que están funcionando a nivel mundial, por lo tanto somos un experimento. Y en segundo lugar, el mayor productor de guano en la zona es AgroSuper, no hay ninguna duda. Y tenemos claro que va a ser el abastecedor principal de esta empresa. Si no hay guano, no hay empresa, no hay termoeléctrica. Por lo tanto, no tengo ninguna duda y no tengo ningún reparto en decirlo, esto es un negocio netamente de Gonzalo Vial, porque los 35 megawatts que va a producir, solamente en producirlo va a gastar como 20. Por lo tanto, lo que va a aportar energéticamente es cero. Ahora, Gloria, el tema de las autoridades, la de Chile del Mundo la está viendo el intendente, la está viendo la gobernadora, que fue alcaldesa de acá en Michelegua. ¿Qué mensaje te le entrega? Tengo un sentimiento muy grande con la gobernadora, porque ella es oriunda de acá, ella es nacida acá, criada acá, estuvo 20 años trabajando en el municipio, y ha sido una figura ausente en todo este movimiento. Al principio, porque cuando era parte de la CONAMA, ella tenía que votar y no se podía pronunciar, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, y todos estos meses después del paro, yo no sabía nada de ella, no la he visto en ninguna reunión, no he visto el apoyo de ella, y por lo que tengo entendido, no sé si serán malas lenguas, pero dicen que se ha presentado alcaldesa. Yo creo que es realmente una irresponsabilidad e irrisorio que ella quiera pretender representar a la municipalidad, a la alcaldía nuevamente acá en Michelegua, cuando no ha sido capaz de pronunciarse a favor de la comunidad. Nosotros vamos a conversar con ella en la semana, y estas palabras se las vamos a transmitir, y vamos a saber qué opina ella con respecto a esta marcha, a este acto, y a lo que estás manifestando tú, y lo que manifestó el alcalde en el escenario también. Y yo soy una persona común y corriente, no soy autoridad, pero sí soy ciudadana, y a través de mi inteligencia me puedo dar cuenta de muchas cosas, no necesito estar inserta en la política, para darme cuenta como cualquier ser humano, de que la gobernadora no ha estado con nosotros, que no la he visto yo en el problema, no la he visto en una reunión, no la he visto en una concurrencia masiva, entonces es una figura ausente, no venga a pedir votos después, porque no lo podemos dar, aquí necesitamos gente participativa, y ella no lo ha sido, y ella debería no solamente como gobernadora, sino como hija de esta tierra, como hija de la comuna de Pichidegua, ella debería haber estado acá, y me gustaría mucho poder escuchar también y ver lo que ella va a decir al respecto de esto. Tv Chile para el Mundo, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Muchas gracias. Le he invitado a que se salga adelante, a Tv Chile para el Mundo, que estamos contra la termoeléctrica, estamos contra los monos rellenos, contra el medio ambiente. Exactamente, y nosotros, que mejor que nadie sabe, que hoy en día, las redes sociales son importantísimas, para dar a conocer lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo siente, y también los invito a nuestra página, a nuestra página en Facebook, a Chapoas Intermoeléctrica, que es importantísimo, porque ahí se pueden enterar de todos los movimientos, de todo lo que estamos haciendo, y que en realidad, yo creo que esta lucha la vamos a ganar, porque es una lucha justa, y porque vamos con la verdad ante todo. Muy bien, Gloria, vamos a estar junto a usted, ya le ha dado ya mi teléfono, usted lo tiene, cualquier reunión, cualquier movimiento que tiene, me llaman con la interacción, y vamos a acompañarnos hasta el final, como es el alcalde. Yo quiero mandarle un mensaje específico a Fibro Andes, que no se crean que está todo ganado, perdimos una batallita pequeña, pero el pueblo unido, jamás será vencido, y las voces de miles de personas, no pueden pesar más, que un par de personas, que votan los Seremi, a favor o en contra, se ve con conformidad o inconforme, nosotros el pueblo, no queremos la termoeléctrica, y no vamos a permitir, sobre nuestros cadáveres, se va a instalar esta termoeléctrica acá en el valle. Muchas gracias, Gloria. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona, de tu dolor diseminado, no volverás, del fondo de las rocas, no volverás, del tiempo subterráneo, no volverás, tu voz enturecida, no volverás, tus ojos tan adrados, sube a nacer contigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos, tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, con lleno de los dedos machacados, agricultor temblando en las semillas.